Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Ciertamente un tema bien interesante e importante para el país, que por cierto en enero del 2016, el primer derecho de palabra que tomé en esta soberana Asamblea Nacional fue para hablar del tema del agua. Recuerdo que presentamos un acuerdo y en consecuencia interpelamos en esta Asamblea Nacional a la presidencia de Hidrobén y a casi todas las filiales de los diferentes estados de nuestro país. Recuerdo escucharles decir mil y una cosas, hablar de mil y un proyectos y de varios montos de inversión. Luego de dos años nos hemos tropezado con la verdad y la verdad es que aquello quedó en el aire como queda todo lo de este gobierno. Acá no se ha hecho absolutamente nada. Los recursos que hayan sido invertidos definitivamente pasaron para la corrupción. Recuerdo que hablamos de problemas graves en Caracas, en el Zulia, en Nueva Esparta, en Falcón. Me comenta el diputado Alexis Paparoni, que por allá en el Vigía, en Mérida, son ocho días que no tienen agua. Y yo voy a hablar concretamente en este momento del estado de Carabobo. Para aquel entonces, en Carabobo había un problema grave de contaminación de agua en todo el centro del estado. Y en la costa carabobeña el problema era escasez de agua. Ha pasado el tiempo y poco o nada se hizo en los supuestos trabajos de Alejo Zuluaga y los carabobeños la poca agua que llega hoy sigue siendo contaminada, convirtiéndose esto sin duda en un grave problema de salud pública. Hay que ver los casos de enfermedades de la piel, de patologías gastrointestinales que se han generado producto de la falta de agua y de la calidad del agua. Luego, en el caso de la costa carabobeña, el problema no era contaminación, sino escasez. Y la represa de Canoabo, con videos que presenté acá, estaba totalmente seca. Se decía que era porque estaba seca la represa de Canoabo. Hoy la represa de Canoabo está en el límite completo, totalmente full. Y resulta que sigue sin llegar agua a la costa carabobeña, porque lamentablemente teniendo agua, entonces todo el sistema de distribución y toda la tubería está definitivamente colapsada. Y aquí hay una gran verdad, yo voy a ser muy breve en esta intervención. Y la gran verdad es que nosotros tenemos la obligación, como lo estamos haciendo hoy, de discutir los problemas de servicios públicos, de salud, de falta de alimentos, de inflación, de corrupción que hay acá en nuestra Venezuela. Pero nos tropezamos con otra gran verdad, queridos hermanos. Y es que nosotros, por supuesto, y lo pongo como propuesta, debemos citar acá al señor ministro del Poder Popular de Ecosocialismo y Agua, para que venga a hablarnos sobre la verdad y hablarnos de cuáles son las soluciones que tiene para ese problema. Dirán algunos, caramba, pero es que no va a venir. Si no viene, esa es su responsabilidad, nosotros cumplimos con la nuestra. Y si hay que darle un voto de censura, se lo damos. Y si no lo destituyan, pues que no lo destituyan, pero nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad. ¿Y con qué nos estamos tropezando cuando les estoy diciendo esto, mis hermanos? Nos estamos tropezando con la mayor de las verdades. Y es aquí donde desde el corazón les pido a todos mis hermanos diputados, y les pido a todos los venezolanos, nosotros estamos obligados a entendernos, nosotros estamos obligados a salir a buscar todas las voluntades, a realzar esfuerzos para construir un frente tan amplio, pero tan amplio, que ocupe a quienes quieren votar y a quienes no quieren votar, y que logremos que Maduro dé unas elecciones en Venezuela transparentes para derrotarlo. Y solo así, y únicamente así, Venezuela podrá empezar a cambiar y veremos soluciones a los problemas. Antes, es estéril, es estéril pretender que se van a resolver. Que Dios bendiga a Venezuela, y es la hora y el momento de los hombres y las mujeres. ¡Vamos, caramba! ¡No nos queremos en la casa! ¡Salgamos a darle valor a los venezolanos! ¡A que todos entendamos que es ahora! ¿Saben? No es verdad que el de al lado está equivocado. Lo que sí es cierto es que todos hacemos falta, se lo dejo como reflexión. Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, La Señal de las Leyes y la Transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.